Buenos días a todas y a todos, es comentarles por parte de la dependencia de desarrollo social siguiendo las indicaciones del presidente municipal de tratar de acercar los diferentes programas con los cuales contamos en este caso damos inicio al programa de la cruzada por tu familia este programa tiene el objetivo de acercar apoyos con despensas a 8 mil familias de la ciudad esto se va a estar realizando de manera mensual gracias a centros comunitarios que nos facilita 10 instalaciones de ellos vamos a lograr este programa, vamos a empezar este próximo sábado 8 en 10 puntos de la ciudad centros comunitarios cada uno de ellos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente estas 8 mil personas están distribuidas en proporción en cada uno de estos centros comunitarios hace 4 meses compañeros de la dependencia estuvieron trabajando, realizando algunos estudios dando preferencia a lo que vienen siendo los grupos vulnerables, personas con discapacidad madres solteras, adultos mayores, grupos originarios y el objetivo es precisamente tratar de cubrir las necesidades que se viven al día a día lamentablemente por muchas de las familias que aquí habitan en nuestra ciudad los centros comunitarios que van a utilizarse para estas actividades es el centro comunitario de anapra, francisco y madero, san antonio, granjas de chapultepec kilómetro 27, ampliación aeropuerto, héroes de la revolución, frida calo, talamasca mandari y riberas del bravo esto lo hicimos en base a un análisis tratando de que así como lo ven en el mapa fuera distribuido de manera proporcional para que la gente no tuviera que trasladarse distancias largas para obtener este apoyo la idea es de que en un perímetro a la redonda puedan estar acudiendo las personas y reciban la despensa por parte de esta dependencia les comento que vamos a ser más de 120 empleados que vamos a estar elaborando este próximo sábado con esta actividad inclusive ya tenemos semanas trabajándolo a partir del día de hoy estaremos comunicándonos con estas personas las cuales se les ha entregado una tarjeta foliada para que cada una de las personas pueda en este caso acudir a los centros comunitarios viene inclusive la descripción en cada una de las tarjetas el centro comunitario que le corresponde esto más que nada porque en ocasiones adultos mayores pudieron por ahí en este caso confundirse el personal de la dependencia del área de atención estará dándoles seguimiento estará marcándoles a los números que ellos proporcionaron con la intención de que las personas bueno en este caso estén avisadas de que este próximo sábado arrancaríamos al igual sabemos que hay personas adultos mayores principalmente que en ocasiones se les pudiera complicar el poder trasladarse vamos a contar nosotros con un programa alterno la semana posterior a cada uno de estos eventos personal de la dependencia a aquellos ciudadanos que no hayan podido acudir por X causa nosotros se los llevaremos hasta sus domicilios aparte de estos 10 puntos que si ustedes se fijan está dentro de lo que es la mancha urbana nosotros contemplamos el Valle de Juárez y Zamalayuca esta siguiente semana al igual nosotros andaríamos recorriendo el Valle de Juárez a Malayuca con las personas que se pudieron registrar en el programa el día de hoy me acompaña aquí en esta presentación cuatro compañeros Nancy, Anaí, Omar y Armando ellos son parte de la dependencia son 120, más de 120 compañeros que vamos a estar trabajando este próximo sábado el segundo sábado del mes de agosto creo que cae sábado 12 también continuaremos y contemplamos que en septiembre sea la primera semana del mes por nuestra parte sería todo muchas gracias